Las autoridades han dado a conocer de los próximos días, continuarán descendiendo las temperaturas y precisamente por ello es que se han habilitado algunos alberges. En esta ocasión nos vamos directamente hacia el área de Misco, donde está este espacio para las personas que necesiten ser abrigadas por este descenso de temperaturas. Rosemary Ávila con nosotros desde Misco. Muy buenos días. Adelante. Buenos días compañeros y hoy nos encontramos ubicados en el albergue municipal de Lomas de Cotío, en la zona 3 de Misco. Hay que destacar que en este lugar vienen más de 20 personas diariamente para refugiarse ante las inclemencias del tiempo. Por acá vemos una de las camillas que utilizan las personas que buscan en dónde pasar la noche. Este ha sido habilitado a partir del mes de noviembre, desde el 20 específicamente. Y es un lugar en donde las personas que no tienen un hogar, en donde no tienen también una familia, pues buscan refugio, buscan compañía, buscan alimento. Aún estamos por acá con alguna de las personas que se encuentran ubicadas en el lugar. Señora, buenos días. Podría comentarme, pues, bastante importante un albergue, ¿verdad? Sí, yo estuve un mes durmiendo en la calle con mi pato, porque pensé que alquilaba ese Misco y la señora lo vistió. Y la otra señora que lo compró, una señora nos dio para dar a irme, que juntamos pies y jugué a buscar un cuadro para atrás. Me cobraban dos cien y yo tenía cien. Entonces aquí, por un mes en la calle, atrás de bomberos, ahí me fue para el trabajo, y me decía, some una de mis cosas, aquí no tengo nada. Con lo que quiero, buscar un vivir para juntar mi rojo. Sí, paso, las man, les quiero despedir aquí y mi pato. Fue a cobra nuestro centavo que le aconsejó, y no le pagó lo que le pegó. Entonces, se golpeó la mano, está en el ruso. ¿Usted está sola entonces? Sí, sola yo comí para todo. Acá, por ejemplo, es muy duro, digamos, estar sola. Ajá, tiene mucho frío. Yo no almozo aquí, ni desayuno aquí. Yo allá me desayuno los que trabajan allá por parte del alcalde, ¿sí? Porque el PCD nos da las otras comidas. Pues ahorita me voy para allá, aquí ya me regalan mi poquito café. Allá voy a asayunar. A la noche ya no como aquí, lo que yo trago mi comida, que como aquí a las ocho, ocho y nueve de la noche, como. Y regresa, entonces, usted sale y regresa. Sí, porque allá no tengo que dormir. Allá sola, estamos ahí. ¿Cómo es dormir en la calle? Es duro. Un tiempo que yo hago ahí. La gente en el mercado, gracias a ellos que los hombres en el mercado, mejor es que los que trabajan con el Estado, porque la gente en el mercado, que son vendedores, así, todos, humildes. Les ayudan, les dan comida. Nos dan comida. Pues vamos a los bomberos allá, es una gran cosa. Porque Dios que las bendiga. Ay, nos trajeron aquí para mí, porque soy yo la que permita. Estoy aquí, que no había nada solita, yo dormí, que me mató hasta el hospital. Bueno, y a pesar de eso, es una bendición tener un techo. Ajá, pues yo, gracias, Señor, que estoy aquí. Así le digo a ellos, piden a Dios que les ayude. Aquí vive lejos, ahora es cuintla. Ahora yo soy de apartamento que siempre se murió mi mamá, mi papá, mis tíos. Y vino usted aquí a Guatemala. Una señora me trajo aquí, porque ella se murió, no, porque viví por el tréselo con una señora, viví mucho tiempo ahí con él. Y a ellos, a la edad, se murió, me dijo, antes que me muero de buscas, ¿a dónde vas? Porque mis hijas no son iguales. Es cierto que los hijos nos sacaron a los dos. Bueno, pasamos casi un año en la calle. Pero ahí, Dios, me tirivía suavir. Bueno, y también a usted le gustaría, digamos, que alguien pudiera regalarle chamarras, ropa, porque usted no tiene nada. Sí, solo una de mis chamarras tengo ahí, ahí ropa. Toda esa cometa es de aquí. A mí me gustaría que me regalara mi poncho. Aquí traje un poncho, pero no nos iba a andar. Vino un señor, hace 15 días. Yo estaba ahí con el policía. Y me dijo, ahí traigo unos ponchos para cinco personas. Algo usado, porque están bien lavadas. No andé a lavar la máquina. Ahí hay que les dé a los que están trabajando ahí. Tiene cero, no lo siento. Bueno, entonces, usted ya que viene todos los días, pues también el llamado, ¿verdad?, a las personas que quieran ayudarle, a usted y a las personas que están acá refugiadas, a traerles ropa, suéteres, colchas, también les sirven. Entonces, solamente lo vamos a decir, porque ya se fueron todos. Todo eso está lleno. Bueno, pues hay que mencionar que en este lugar se encuentra apto para 150 personas. Anoche apenas vinieron 28. Sin embargo, se espera que para el resto de los días de noviembre y diciembre, pues vengan más personas. Y cada día se llene más este lugar. Bastante difícil a veces vivir en la calle, ¿verdad? ¿Usted cómo la ha pasado? Pues así me dejaron mantener mis familias. Hace siete meses estoy aquí, me llamé, es en Evo, cumplí un año. Sí. Me corregí aquí de la calle. Me estuve dos casas. Viviendo en la calle. Ajá. Yo tengo 21 años. Sí. Y el día me llamo María Subietruye. Muy duro estar en la calle. Tenía mi familia, pero mi familia me regañaba, me estuve yo hasta allá a Guatemala, a pie, desnudo. Tomándome de cinto en mi cabeza y al hospital. Bueno, pues es parte de la situación de las personas que se encuentran en este lugar. Pues muchos no tienen familia, muchos no tienen hogar. Son personas definitivamente de escasos recursos. Y es un techo en donde ellos pueden estar, pues en lo que termina este 2018. Y es parte de lo que podemos mostrar, es parte de la vida de estas personas y que hacen el llamado también a quienes deseen apoyarles o donarles ropa, ya sea chamarras, colchas, distinto tipo de implementos para ellos, que todo será bienvenido en este lugar, en el albergue municipal de la zona 3 de Misco. Así que yo con esto regreso al set principal. Don Meri, muchas gracias por este reporte. Ya sabe si usted quiere ayudar, si usted quiere apoyar a estas personas que necesitan. Siempre en la casa tenemos algo que de repente está en muy buen estado y podemos compartir. Recuerde que hay muchas personas que lo necesitan con las bajas temperaturas. Y de hecho, hoy se vivió desde tempranas horas en distintos puntos una fuerte lluvia en algunos lugares, llovizna, neblina. Y por supuesto que esto hace mucho más fuerte que se sienta el frío. Estos albergues están habilitados en esta ocasión en algunos puntos, pero ahora estamos hablando de este que tiene ya 28 personas que amanecieron en el albergue de Misco. Y a propósito de las bajas temperaturas, vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un análisis para que usted lo tome en cuenta cómo está la temperatura en distintos puntos de Guatemala. Recuerde, Guatemala y los famosos microclimas que realmente marcan la diferencia. Si nos vamos al valle de la ciudad de Guatemala, estamos a 18 grados centígrados. Esto reporte a esta hora de la mañana y está parcialmente nublado. Esto es lo que nos da a conocer 18 grados centígrados. Nos vamos al occidente del país, donde las temperaturas han descendido. Han descendido, está a 13 grados centígrados el área de Quetzaltenango, parcialmente nublado. También se puede ver una humedad de 84 por ciento. El viento a 6 kilómetros por hora. Una poca probabilidad de precipitaciones pluviales o de lluvia. Y ahora nos vamos al área de Totón y Capán, donde está más frío. Ha descendido la temperatura 11 grados centígrados. 11 grados centígrados. Está también parcialmente nublado. Como podemos observar, el territorio nacional se observa con nubes, con niebla. En todo este sector la probabilidad de precipitaciones 0 por ciento. La humedad 86 por ciento y el viento también a 6 kilómetros por hora. El área de Totón y Capán. Este es el clima en este sector. Nos vamos siempre al área del occidente, solamente que a Huehuetenango. 14 grados centígrados. El viento recorre menos viento porque está a 2 kilómetros por hora y la humedad a un 89 por ciento. Lo que significa que estamos en una temporada, en esta transición que hemos estado viviendo, de las lluvias a la temporada de frío, el descenso de las temperaturas. El descenso de las temperaturas en el territorio nacional.